Miriam, ¿cuánto tiempo tiene haciendo este trámite? Y si le pregunto, si esta es la primera vez que viene. Sí, es la primera vez que vengo para renovación y tengo desde la cita de la mañana. ¿Esperaba que iba a tardar tanto tiempo? No, porque de hecho me habían dicho que aproximadamente una media hora me tardaba. ¿Qué piensa de lo que, de que esté tardando tanto, de que tenga tres horas prácticamente, más de tres horas? Pues la verdad es mucha pérdida de tiempo y más que uno tiene actividades en su casa, en sus trabajos. Y se me hace que podrían agilizar mejor el trámite. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, que es renovación, que no vamos a hacer cambio de domicilio, que nuestros datos siguen siendo los mismos, nada más era renovar la licencia. ¿Le han dado alguna explicación? ¿Le dijeron por qué está tardando tanto? No, hasta ahorita nadie le ha salido. A mí me dijeron, ayer me fui a entrevistar a las autoridades, me dijeron que ellos habían anunciado que esto iba a pasar. ¿Se enteró o alguien le platicó? ¿O ha encontrado que ocurrió eso? No, en ningún momento me he enterado al respecto. ¿Cómo le afecta el que esté tardando tanto? Pues ahorita en el trabajo, porque uno pidió permiso para un par de horas quizás, y ya tengo aquí desde las 7, ya son las 11 de la mañana, entonces prácticamente voy a perder el día. Héctor González Herrera. Don Héctor, ¿cuántas veces ha tratado de hacer este trámite y cómo le ha ido? Tres veces he tratado y me ha ido muy mal, la verdad, porque la primera vez llegué a las 6 de la mañana y no alcancé ficha, ahora llego a las 3 de la mañana y por un papel que me faltó, aquí estoy esperando, mire qué razón, y todavía estoy aquí. En realidad le dije yo al persona, no sé si sea el trabajador de aquí, que me diera mi ficha, nomás me faltaba la tarjeta y me dijo que no podía hacer eso. Después me dijo, ¿sabes qué? Espérame, ahorita te voy a pasar adelante. Y después cuando regresé ya dije, ¿sabes qué? No puedo. Entonces, está mal, ¿no? Porque tiene que hacer algo, dice que es un nuevo sistema, pero está peor que antes. Dicen que eso es parte del aprendizaje de adaptarse al nuevo sistema, ¿usted qué piensa de eso? No, no es aprendizaje, yo creo que apenas, lo que pasa es que le tienen que dar un curso a ellos primero para que puedan efectuar todo el sistema nuevo, ¿no? Porque en realidad estamos peor. Yo creo que la gente llega y son los mismos usuarios los que terminan diciendo a la gente por dónde se empieza el trámite. ¿Le pasó esto a usted o hubo alguien que saliera a atenderles? No, no, en realidad nadie, nadie. Mire, estuvimos formados ayer y se acabaron las fichas. No hubo ni una persona que saliera a decir, la gente todavía estaba formada esperando y no hubo gente que dijera, ¿sabes qué? Se acabaron las fichas, vengan mañana por favor o algo. Yo inclusive yo le dije a la persona, ¿sabes qué? Yo creo que la persona que está entregando las fichas es para que les diga, ¿sabes qué? Ve y dile a las personas formadas que se pueden ir, que ya no hay fichas y se acabó. Pero aquí lo tienen esperando y no le dicen nada, en realidad. Y pues yo creo que está mal. ¿Qué daños o qué perjuicios le ha ocasionado este trámite tan tardado? Pues fíjese, perder el trabajo, pues estoy perdiendo y vengo a pagarles aquí. En vez de ganar, pues estoy perdiendo en realidad tiempo, dinero. Ya me hubiera ido.